Bienvenidos a todos a la tercera parte de este tópico tan concurrido y si usted no ha visto el video 1, si usted no ha visto el video 2 ¿Qué espera para irse a esos videos que de verdad, de verdad, de verdad usted se ha preguntado todas estas cositas de las que hemos platicado? Y si no se acuerda del tema, vamos a ver cuál era Y el tema era acerca de mí, todas las dudas que ustedes tienen y nos quedamos en la pregunta 8, donde dice ¿Qué hacer si alguien va a morir y viene a sesión? Es una cosa muy bonita y muy buena pregunta porque los ángeles no me dicen, se va a morir mañana, ¿no? Pero lo que sí me llegan a decir es durante toda la sesión, preparan a esa persona para su muerte sin que la persona se entere Recuerdo muchísimo el amigo de Ver Ortega, que te mando besos, abrazos y bendiciones hermosa Síganla por favor porque es una excelente terapeuta Y su amigo vino a sesión conmigo Ya había venido, creo que anteriormente no recuerdo Y me acuerdo perfecto que los ángeles le hablaron de tu muerte Me acuerdo que yo estaba con los ojos cerrados Canalizando Dije, me enseñan una imagen donde estás así y así y así Y te quedas como dormido y entonces te vas lleno de paz y de alegría Entonces que no tengas miedo a la muerte porque tienes mucho miedo Para el momento en el que te vaya a tocar La verdad es que vas a sentir muchísima paz Y bla, 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 bla Y toda la sesión fue como muy guiado hasta en el aquí, en el ahora, en el presente A cerrar cosas que no tenía como concluidas Y ya, yo sí sentí aquí muy extraño Pero se fue muy en paz Y al poquito tiempo Vero me llamó y me dijo Oye, ¿te acuerdas de mi amigo? Falleció Y es muy curioso porque en tu sesión Le hablaste un poquito acerca de eso Entonces, sucede así Los ángeles nos conocen perfectamente Y saben lo que podemos escuchar Y lo que no Lo que estamos listos Para digerir y lo que no Entonces, si yo no estoy lista Si me da miedo Nunca me van a decir Oye, te vas a morir mañana Me dirán mensajes que me ayuden a cerrarme e irme en paz Pero no me lo van a decir para que no me ataque Normalmente cuando fallecemos No nos damos cuenta Es un proceso como de paz Sentimos que estamos dormidos Sentimos mucha alegría No tenemos ningún apego a nada de aquí Es maravilloso Entonces, solo el pensar de me voy a morir Ahí es cuando dices Chin, que irá a pasar Me van a apagar el switch Entonces Es un ejemplo más o menos de cómo sucede Pero nunca me ha tocado Que me digan Dile que se va a morir No Han venido personas muy enfermas A sesión Que tristemente Ya se graduando esta vida Ya no están aquí Y recuerdo perfectamente a dos Una chica muy joven y muy bonita Y recuerdo también la mamá de un amigo mío Y su sesión fue llenarlas de paz, de alegría Y les hablaron mucho de vida Por eso es bien importante No interpretar los mensajes de los ángeles La verdad es que nosotros no morimos Somos eternos Y simplemente evolucionamos Álmicamente Y pasamos a otra etapa Realmente nunca, nunca Existe la muerte completa De que se te apaga el switch Y ya no existes Eso no sucede Entonces Creo que es una forma bien bonita De comunicarnos los ángeles Y de ayudarnos o guiarnos para trascender La novena pregunta es Si alguien tiene este llamado ¿Qué consejo le puedes dar? Que esperen su momento Que vivan el instante El proceso en el que están Y que sigan su intuición Y sobre todo sus impulsos Porque los ángelitos nos van guiando por impulsos Entonces los ángeles claramente Te van diciendo por aquí y por allá Yo nunca sentí curiosidad Porque nunca tuve la curiosidad De tomar cursos de ángeles O de comprarme cartas de ángeles O comprarme cosas de ángeles No, porque yo los veía Y hablaba con ellos Los veo y hablo con ellos Entonces nunca estuve persiguiendo esas cosas Más bien Lo que sí llegaba a sentir mucho es Si una persona sufría Si una persona no estaba bien Inmediatamente o sentía Inmediatamente sentía ese impulso De ir a abrazar a la persona Decirle algo Darle el mensaje Obviamente no es tan sencillo esa parte Porque tampoco puedes andar por la vida Dándole mensajes a las personas O violando como ese respeto Entonces no todo el mundo quiere ser ayudado Entonces no se puede uno meter ahí Pero los ángeles te hacen un llamado aquí Cuando toca ayudar a alguien Cuando toca rescatar a un perrito Cuando toca abrazar a una persona Cuando toca darle un mensaje Es ahí Entonces ese es el mayor consejo Y trabajar en ustedes En cuanto yo dije sí Inmediatamente me sentí con un compromiso muy grande Con Dios Con el universo Con los ángeles Con mis hermanos humanos Y empecé a tener como mucho Mis carencias humanas Y empecé a ir a terapia Empecé a alimentarme mejor Empecé a hacer como más ejercicio Empecé a tratar de no ser perfecta Pero sí de mejorar De estar como en una sintonía Donde yo pueda ayudar mejor No es que ellos me lo pidieran Simplemente es que Yo sentí que estaba diciendo que sí Y que había un compromiso importante Entonces ese tipo de cosas Les puedo recomendar Las personas Que solo tienen curiosidad No quiere decir que tengan el don Entonces no se metan en chaleco de once vagas Porque es como si yo Quiero Volverme cirujana plástica hoy No sé Me da curiosidad Quisiera dejarles el cuerpo bonito a todas Y a la hora que me meto a tomar el curso Y me meten en un anfiteatro Con un cadáver Salgo por patas Y digo No, qué horror Yo nada más quiero Hacerlas verse bonitas Enderezarle la nariz ¿No? ¿Por qué me meten ahí? ¿Sabes? Entonces Cuando Tienes el don Naces con él Y simplemente se va desarrollando más y más Conforme estás listo o estás lista Entre más aprendes de todo lo que te va pasando en tu vida Y vas tomando lo mejor de cada experiencia Los dones se van revelando más y más y más Y eso es el consejo que yo les doy Y en la décima pregunta dice ¿Cómo es la vida de un angelóloga? Pues prácticamente Es una vida normal ¿No? O sea Yo me divierto Soy muy chistosa Me río todo Soy muy relajante Soy muy inquieta Pues tengo Tengo Mi media naranja conmigo Tengo familia Tengo amigos ¿No? Tengo mi perrito Todo Hago una vida normal Como humano Pero por otro lado Pues todo el tiempo estoy Viendo cosas Y las personas que me rodean Saben que experimento este tipo de cosas Y por lo general me apoyan Aunque me han tocado amigas De mi alma y de mi corazón Que me dicen Moni No, no, no No me cuentes No me cuentes O sea Si son temblores O si son guerra A mí no me cuentes Entonces a veces te llegas a sentir muy solo Humanamente hablando Porque no puedes contarle a todo el mundo Lo que te pasa Afortunadamente Dios no se equivoca Y pone a las personas correctas En el momento correcto Que van a poder Comprenderte Apoyarte E impulsarte Con lo que vives En ese proceso De mitad humana Y mitad Mensajera Que es como Yo me digo a mí misma Y la última pregunta ¿Eres un gurú O vidente? No me consiguió ninguna De las dos Siento que el gurú Todo lo sabe Y es súper perfecto Y tiene un grado De iluminación Muy grande Yo siento que todavía Me falta mucho Me encanta ser humana Me encanta De repente Pues tener Estas condiciones humanas Tan hermosas Que son parte De la vida ¿No? A veces frustrarte Y a veces echarle ganas Y descubrir Que sí puedes Y entonces Levantarte Y Sonreír De repente Llorar También Entonces No me consiguió gurú Evidente tampoco Porque Igual Yo no puedo Decir A ver Perú Por Perú Yo veo Esto y esto Y esto Por ti Por el artista Fulanito Yo siento No Los ángeles Si quieren que yo Comunique algo Me van a decir Moni Necesitamos Que transmitas Este mensaje Entonces Por lo mismo No me consiguió Ni gurú Ni vidente Simplemente Un humano Que tiene Esa misión De dar los mensajes En el momento Correcto Y a las personas Que más lo necesitan Pues en el momento Justo Entonces me considero Solamente Una intermediaria Una mensajera Un canal Solamente Y Con esto Cerramos Y terminamos Con este tema De Acerca a mi Espero que estén Contentos Y satisfechos Que les haya gustado Si tienen dudas Escríbanos Sus comentarios Dele like Comparta Y suscríbase Al canal Para que le lleguen Las notificaciones Cada vez que subamos Un video No se pierdan El video De las Predicciones Mes con mes Y de las Meditaciones Que vamos a subir Y más Sobre temas Que usted Quiere saber Y si se le ocurre Otro tema El que quiera saber No duden Escribirlos Muchas gracias Mucha luz Y bendiciones De las No duden No duden No duden No duden